¡Ya estamos en Crónica Endiablada! y vamos a platicar de lo último que ha sucedido con nuestros Diablos Rojos del Toluca donde pues ya llegó el quinto refuerzo y Navarro, sí, 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 Navarro ya está aquí de hecho pues ayer finalizó su participación con el Pachuca en la final contra el Atlas y bueno pues ya le damos la bienvenida a este elemento que al final de cuentas va a ser seguramente uno de los que más va a utilizar este Ambriz pues es uno de sus elementos más queridos sobre todo en León, ¿no? ¿Cuántas veces no lo ocupó? y bueno pues aquí al ser mexicano seguramente va a ser de los titulares ¿Cómo ves Omiguan esta llegada? Yo lo veo como un extrae cantado, parecía que venía desde la temporada pasada porque es uno de los pilares del proyecto de Ambriz en León lo veo bien, digo, veo un jugador polivalente, un jugador que te pueda aportar ojalá se vayan acomodando, realmente veo que ahora sí están trabajando en un proyecto están trabajando en traer jugadores que es el que requerían en cada posición pues ahorita ya con lo que tenemos, que tenemos desde Thiago, Thiago Volpi tenemos a Mosquera, en la defensa tendremos a Salcedo tendremos a Meneses, tendremos ahora la nueva contratación Navarro Sí, Navarro entonces, pues bueno, se va armando el equipo yo a mi parecer todavía nos falta por izquierda un lateral por izquierda para además envergadura para que apuntarle bien, bueno, que ese Jorge Rodríguez puede ser de reserva perfectamente, ¿no? pero si estamos algo más fuerte no lo sé, parece que Ambriz jugará con línea de tres atrás, ¿no? Sí, podría ser, podría ser, aunque tampoco queda, este, digo está por verse porque Mosquera también podría jugar por ese lado o sea, al final de cuentas lo ha hecho también en León o sea, que pues es una posibilidad y tú como ves Ahora, bueno, faltan unos dos, tres cambios yo creo y saber quién se va, ¿no? Así es, pues bueno, tenemos entre confirmaciones y rumores bueno, primero a la plantilla de extranjeros caros y de bajo rendimiento Samudio no sé si le ven alguna posibilidad Rigonato probablemente se quede mientras no consigan un lateral izquierdo Vanegas Vanegas definitivamente fuera Ian González no lo sé digo, yo diría que fuera pero pues siento que que le han dado muchísimas oportunidades y no sé si le den otra más Canelo está en duda este, Kevin no, duda ¿por qué? o sea, él quiere irse y también pues sí, pero no no se va a ir gratis, ¿no? yo creo que por eso es la duda no, pero ya hay propuestas de Pumas de Cruz Azul de la MLS entonces pues bueno pues hay hay nada que confirmar, ¿no? yo creo que ahorita va a ser más fuerte ya el fútbol de estufa ya que acabó el torneo se empezará a mover todo este, no sé viene un torneo GNP que se juega en la Ciudad de México Toluca y el otro lado es en Guadalajara y luego se hacen cruces entonces este bueno, pues ahorita tendrán que empezar a redondear las plantillas, ¿no? en otro aspecto la América ya confirmó al Tano Ortiz que se queda como entrenador Guadalajara estaba por confirmar a Cadena Cholos Cholos no, ese es Juárez Juárez Acristante y Cholos Juárez Acristante Cholos al entrenador campeón con Morelia ah, sí fuerte es su nombre sí, se fue este sí, le ganó la partida a Juan Reynoso y este Cruz Azul, ¿no? también tiene entrenador Cruz Azul, Diego Aguirre León también presentó es un entrenador, este, Torotamundos este, León no, no estoy enterado quién es el nuevo técnico va a presentar sí, creo que falta por presentar no sabemos el destino de Tuca Chivas Chivas, como decía es muy probable que confirmen a Ricardo Cadena sí, sí, de hecho ya lo confirmaron igual que a al Tano Ortiz en el América los dos van a o sea, según los refuerzos va a depender o sea ya están confirmados los dos pero sí tienen que armarle un equipo mucho mejor para que de hecho Mozo Mozo sobre todo de Chivas sí, Mozo va a llegar ya chequen esto los equipos finalistas tienen la nómina 10 y 11 la nómina 9 y 10 a 9 y 10 sí sí y qué bueno 9 y 10 estaban así no necesariamente con el dinero haces algún equipo campeón entonces eso nos da esperanzas a los de Toluca también o sea que no necesariamente se necesita pero bueno lo que iremos platicando serán serán las confirmaciones de Toluca a ver quién va contratando y también así del equipo nacional trataremos de darles la información de de entrenadores de quién entra quién sale en cada los equipos a ver cómo están formándose las nuevas plantillas así como algunos rumores aprovecharemos en el receso de fútbol de clubes que es muy corto lo de esto del torneo GNP si no se hace ahorita se hace en noviembre o sea de hecho escuché que tal vez no dé tiempo de hacerse ahorita y lo hagan hasta para para noviembre entonces este por eso no hay que ¿de cosa del torneo? si el pequeño torneo que se hace donde se enfrenta Toluca al ya está confirmado América ah ya ah ok entonces ya está confirmado ah ok entonces ya está confirmado pues es una pretemporada que bien digo que bien porque bueno pensará pues a tener esa participación donde puede ya hacer que sus refuerzos puedan pues tener la idea que quieran debutar ¿no? si además vamos a claro también ya tenemos el calendario y Toluca abre en Aguascalientes si abre en Aguascalientes contra Necaxa y el primer partido local va a ser recibir al campeón ¿se le hará el pasillo? yo creo que sí no bueno el que hace el pasillo tiene que ser el que va a ir allá a jugar con ellos en Jalisco allá en el estadio Jalisco entonces este digo no necesariamente aquí lo tiene que hacer el Toluca sino el primero que juega lo tiene pero a mí se me sería muy deportivo sí no no pero o sea el primero siempre es como la obligación del primero no nadie tiene obligación no nadie tiene bueno la es deportivismo sí sí bueno el detalle deportivo que se pero pues al final de cuentas aquí no tendría por qué ser pero bueno eso es lo de menos al final de cuentas igual y se juega en el con ellos en el en el torneo este de GNP entonces pues que bueno que se va a tener buena participación ahí con equipos importantes del pues sí desde aquí del torneo de la Liga de México formando plantillas ok bueno pues así están las cosas así está la formación del Toluca estaremos en contacto avisaremos que se compren vayan ahorrando para comprarse su abono de vuelta y las nuevas playeras que ya también están por ahí y las nuevas playeras y si gustan pasar por la tienda del club ahorita les cuento las playeras de la temporada pasada bueno con muchas deseos de recordar eso pues no va pero bueno a mí tampoco particularmente no me gustaron el uniforme del pasado torneo ni siquiera rojo pero bueno ni siquiera rojo entonces a ver esperemos que donde el árbol nos sorprenda que el partido ya son de las últimas veces sí ya por lo menos un año de contrato les queda todavía con esta marca entonces pues a ver qué será para el próximo año quién va a ser nuestro patrocinador en ese rostro o lustro o rostro o más bueno en esa cuestión de los uniformes sí y bueno ya ahí estaremos informando así que continúen con nosotros salud